Música Buenas tardes Juanjo, ¿qué tal? Te va a ser primero una vista general, espero no alargar mucho el vídeo para mandártelo Pero bueno, esta es mi pequeña finca, porque la verdad que es bastante, bastante, bastante pequeña Pero bueno, creo que está bastante bien aprovechada Voy aquí a empezar por un lateral aquí para no tardar mucho, ya que tengo la toma de agua aquí, bueno, esta casa de aquí Y aquí tengo unas plantitas de fresa y combinadas con un mátalas de romero, manzanilla y demás Estos son dos pequeños bancales que planté con judías, aunque no ha salido ninguna En realidad son, bueno, judías habichuelas, las llamamos en Canarias, que se comen tierna Aquí tengo una línea de ajos, que apenas se aprecia muy bien, pero bueno, es esta línea de aquí Que la verdad que es fatal, los planté creo que en noviembre y bastante, bastante, bastante mal Pero bueno, en este bancalillo de aquí tengo plantadas zanahorias, que tampoco han nacido aún ninguna Ahí por la esquina ya de la finca tengo plantado romero, tomillo, lavanda, un poquillo de flores Este es mi bancal de, bueno, o mi red, ¿no? de pimientos de morrones, de los pimientos dulces Y la de tomates, tengo infinita variedad de tomates ahí Entre los que me han regalado y he comprado, tengo de muchísimas, muchísimas variedades Estos sí que solamente son pimientos morrones, porque el año pasado cuando planté Mezclé pimientos morrones y pimientos de padrón italiano y después no sé cuál era cada uno de ellos Pensé que me acordaría y gran error Los ajos, mira qué mal he estado, no sé, no me crecen la verdad He intentado de todo, mucho abono, poco abono, mucha agua, poca agua, aunque bueno Aquí tengo alguna mata de cilantro, alguna flor por ahí también que está creciendo Y lechugas variadas, aquí sigue habiendo más lechugas variadas Y alguna planta por ahí también de caléndula que está creciendo, algún girasol, alguna cosilla así Aquí, bueno, estas son todas las lechugas que tengo así variadas Que las voy reponiendo, mi idea entre los tomates y los pimientos después es también volver a colocar Colocar más ensaladas o más lechugas Este es mi sistema que tengo para las tomateras Normalmente los pongo de a dos y enfrento uno con otro Pero como este año los he puesto para dejar un poquito más de espacio Porque no tengo solamente plantado esta huerta con la variedad de frutos así de primavera Por así decirlo, primavera-verano Solamente esta, pues lo he tenido que hacer así para aprovechar un poco más el terreno al tres bolillos Y los he tenido que atar en tres arriba, pero bueno, creo que van a dar buen resultado Bien entutorados y podándolos no va a haber problema Tengo cuatro bancales de cebolla Cabe en una 126 en cada una de ellas, aunque tendré que reponer alguna porque siempre se pierde alguna La verdad que hay un poquillo de hierba así se ve en el suelo, pero porque la he estado arrancando y demás Aquí la verdad que cero de productos fitosanitarios Totalmente 100% ecológicos Aquí tengo pimientos de padrón Que este año los he puesto un poquito más cerca que los pimientos dulces o pimientos morrones Esto es una variedad de pimienta que he traído de la isla de La Palma La ha traído un compañero La he sembrado hace poquitos días y ha hecho un poco de calor Pero bueno, están todas prácticamente prendidas Es una pimienta que la utilizamos para ser el tan preciado y conocido mojo canario Por ahí algunas coles que he dejado así que cuando limpié el bancal estaban verdes aún Y las planté en el lateral por si los vecinos de vez en cuando le di alguna para las gallinas y demás Aquí tengo unos pequeños puerros que no se ven bien pero están ahí Esta es una variedad de pimientos que me han traído de la isla de La Palma Que son para freír, no sé qué variedad es pero bueno Tengo cuatro plantillas ahí y aquí tengo unas berenjenas Ahí tengo restos de estiércol de otros años Y estas son unas primeras plantas de tomatera que me regaló una vecina También tomateras que dicen que son de aquí medio autóctonas que van súper bien Esta es la joya de la corona que he plantado justamente hoy Son unos pimientos de paramojo de la isla de La Palma Que me trajo un compañero, yo soy palmero Y tengo aquí unas pocas de mata La verdad que como ya no tienen de plantar pues he puesto otras ahí en el lateral del muro Que bueno, no creo que se den muy bien esas porque están un poco en sombra Pero bueno, la verdad que estas plantas me hacían mucha ilusión Porque fue pura casualidad conseguirlas Y a ver qué tal se me dan Ahí tengo ahí al compañero Mi hijo dice que se llama igual que yo el jodido Pero bueno, por aquí tengo alguna planta más así de col Estas son otras cebollas que me sobraron que ya no me cabían en las redes Aquí tengo hecho un semillero, bueno, cuatro semilleros De diferentes tipos de lechugas Algún puerro que me sobró de otros años Estoy a ver si recojo las semillas Estas son unas cebollas también que se me grelaron en el fallado Aún estoy comiendo cebollas del año pasado Y a ver si salen para recoger las semillas también Que son unas cebollas bastante, bastante buenas Y voy a darme un salto rápido Otra pequeña finca que tengo aquí Esta finca del medio la he pedido pero no me la han dejado plantar Y esta otra que tengo aquí donde tengo las patatas Tengo aquí las patatas, están bastante, bastante bonitas Aquí al principio me falló alguna pero bueno, estaba volviendo a retoñar ahora Y no sé si le eres capaz de verlo pero la siembro en... Allí llamamos surcos Y algún día te mando otro vídeo para no alargarlo mucho Diciéndote un poquillo el proceso que usamos en Canarias Que bueno, muy similar al de aquí pero utilizamos el aporcado o el arrimado de tierra Que favorece un poquillo el crecimiento de las papas de lo público El espacio de mi hijo También le gusta colaborar Y fijaros, la verdad que están preciosas Por ahí alguna otra mata que falló pero bueno De las papas de los bulbas Vivo en Arcade En esta casilla de ahí Y nada, la verdad que súper contento por aquí Pues nada, un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!